ya llevamos algunos vídeos sobre acuarelas pero sé que muchos apenas van comenzando por este camino y es por eso que decidí hacer este vídeo explicándote lo más básico sobre acuarela así que quédate hasta el final ya que te estaré platicando el día de hoy todo sobre qué son las acuarelas y cómo es que comenzar acuarela que es acuarela si queremos saber exactamente de dónde proviene esta palabra su etimología nos lleva a la palabra acuarela un vocablo de la lengua italiana este concepto se refiere tanto a los colores usados en este tipo de pinturas como a la técnica artística en general la técnica de acuarela es una pintura que se plasma sobre un cartón o un papel cuyos colores se diluyen en agua ahora si creías que al ser su etimología italiana esta técnica proviene de allá te equivocas pues se cree que la acuarela surgió en china y se cree que esta técnica surgió después de que comenzó a desarrollarse el papel allá los árabes durante el siglo 12 aproximadamente llevaron la producción de papel de asia a europa y es por eso que algunos de los más antiguos fabricantes de papel se encuentran en el viejo continente entre estos fabricantes encontramos a fabriano que comenzó en italia y al ches el cual comenzó en francia de este modo entre los artistas europeos la técnica de la acuarela sucedió al fresco el alemán alberto durero y el italiano rafael sancio fueron algunos de los pioneros de la acuarela en dicha región las pinturas de la acuarela se realizan con diferentes pigmentos que se aglutinan por lo general con goma arábiga y el agua es un componente súper importante en esta técnica pues de acuerdo a la cantidad que se utilice obtendrás colores más opacos o más traslucidos el tipo de papel también es una parte fundamental para esta técnica pues de él dependerá el resultado del trabajo actualmente existe un sinfín de tipos de papel para acuarela y los artistas suelen elegir el papel de acuerdo a su textura y la atención teniendo en cuenta el efecto que quieren obtener en su trabajo la acuarela se basa en los lavados que el artista aplica pueden utilizar un trapo una esponja o un pincel y es posible aportar o eliminar agua logrando mayor o menor transparencia en ocasiones se busca una gran transparencia de la pintura para que el papel aporte la luminosidad y al funcionar las acuarelas a base de transparencias para pintar el blanco basta con abstenerse de pintar las superficies de nuestro soporte el cual comúnmente será el papel blanco y a esto le llamamos aperturas de blanco si bien es cierto que esto le agrega un mayor grado de complejidad a la técnica no te preocupes pues existen distintos métodos que podemos hacer para reservar esas áreas con mayor facilidad un ejemplo sería por ejemplo apoyarnos del masking líquido que como recordarás realice un vídeo anteriormente sobre este maravilloso material si aún no lo ves te dejo un enlace en la descripción y en la tarjetita aquí arriba para que puedas ver también si quieres conocer más tips sobre acuarelas recuerda darle clic en el botón de suscribirte para que cada que subo un vídeo a youtube te mande la notificación y así no te pierdas ningún tip sobre acuarelas apóyame dejando un maravilloso like y siéntete libre de dejar cualquier comentario que estaré al pendiente para poder contestar gracias por llegar al fin de este vídeo que tengas hoy y siempre un excelente día y y Gracias por ver el video.